Hola, ¿qué tal? Los saludo desde las playas del corregimiento Mulatos en el municipio de Necoclí, en el departamento de Antioquia, en el norte de Urabá. Bueno, hermosas playas que tiene este corregimiento de Mulatos en el Necoclí. Como pueden ver, las playas están ubicadas a unos 600 metros del casco urbano del corregimiento de Mulatos. Al fondo se alcanzan a ver las colinas, las cordilleras en el municipio de San Juan de Urabá. Vamos a mostrarles aquí parte de lo que son las playas del corregimiento Mulatos. Hacia este lugar al fondo que estamos observando, aproximadamente a unos mil metros desemboca el río Mulatos. Ese río que atraviesa el municipio de Necoclí, parte del municipio de Turbo y San Pedro de Urabá. Estas playas han sido abiertas al público prácticamente, porque esto anteriormente solamente lo utilizaban los pescadores. Como balneario, tienen aproximadamente unos cinco años estos establecimientos comerciales que hay aquí. Y al fondo observamos una reserva de mangle, una especie natural, por lo general le llaman mangle rojo, el que crece por acá, por estos lados del norte de Urabá. Al fondo, una reserva de mangle para el turismo natural, turismo ecológico. La invitación es a los turistas para que disfruten las playas de Mulatos. Mulatos se encuentra a unos 35 kilómetros del municipio de Necoclí y está aproximadamente a unos 20 kilómetros del municipio de San Juan de Urabá y a unos 45 kilómetros del municipio de Arboletes. Entonces, viajando por la vía que viene de Medellín a Urabá hacia Montería, en toda la orilla de la vía está el corregimiento Mulatos y pueden llegar a estas hermosas playas. Acá observamos esta reserva de mangle, aquí al lado de este estadero comercial que está aquí, para que la gente venga y disfrute este hermoso paisaje en el corregimiento de Mulatos. Escribete al canal y activa la página hora. Un cuando meiotan alol. Dos formas no son las esc resetas.